Bueno, pues efectivamente queda ya muy poco para que Madrid se convierta durante tres días en la capital europea del crecimiento personal. Será el día 12, 13, 14 de mayo, 16 maestros internacionales líderes de crecimiento personal se darán cita en el Congreso Forum Bing One. Hoy contamos con su fundador, que además tengo por aquí, pero bueno, que ya me lo he aprendido de memoria, con su fundador Antonio Moll, empresario valenciano, hasta ahora dedicado al mundo de la tecnología e internet, pero que en 2016 algo ocurrió que dijo, yo mi proyecto personal va a ser crear un evento de crecimiento personal y de ahí ha salido Bing One. Antonio Moll, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Aquí entre amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, una de las preguntas. Un empresario, mucho tiempo pues ha estado dedicando a la tecnología, a internet y de repente te podemos preguntar qué ocurrió en el 2016 para que dijese, bueno, ahora voy a tirar por aquí. Bueno, a ver, la historia es la siguiente. Yo empecé siendo empresario con 21 años, muy jovencito, y ahora tengo 37, entonces, bueno, pues llevaba 16 años, 15 años en esto de las nuevas tecnologías, siempre sin parar, o sea, siempre preocupado del dinero, de ganar más dinero, de crear nuevas empresas, y llegó un momento que eso me dejó de llenar y me sentí como en una especie de crisis personal. Pasé un momento delicado de mi vida, con una impresión, y entonces decidí vender todas mis empresas, todo lo que había creado, y cambiar de aires. Yo vivía en Valencia, mis negocios los tenía en Valencia, y me vine a Madrid para cambiar de aires un poco. Entonces no sabía qué iba a hacer realmente. Entonces pues empecé a leer libros, el primero que me leí fue El poder de la hora, de Edgar Toll, y me impactó bastante, también me cabreó bastante, porque lo que leí ahí... Porque para él es muy fácil, ¿verdad? Para él es como súper fácil y después... Baja un poquito, ¿no? No... Es que a mí también me cabreó. Son cosas muy chocantes, que uno lee, yo no había tenido ningún contacto con ningún tema de crecimiento personal, ni espiritual, ni ningún tipo. Entonces... ¿Te puedo decir algo? Sí. Además estoy encantado de que estés aquí. Bueno, gracias. Porque ya no solo es por el evento, y esto a lo mejor puede parecer el pelote, pero bueno, me da igual. Es por el ejemplo que vas a dar a la gente. Ah, bueno. Porque ya está contando. Cuánta gente está encerrada. Bueno, pues nada, se nos ha ido ya el decorado. Cosas del directo. Bueno, pasa nada. Que... Mientras no se nos echa encima. Bueno, pero ahora como nosotros podemos ponernos tan serios y hacer como que nada ha ocurrido, ¿verdad? Nada ha pasado. No pasa nada. Seguimos. Pues con toda la seriedad continúa, claro. Sí. A ver, yo voy a contar mi experiencia personal, que al final es de lo que nace Big One. Entonces, yo no había tenido ningún contacto con nada de crecimiento personal, ni espiritual, absolutamente ninguno. No sé cómo llegué al poder de Laura. Supongo que lo vi en la librería y me llamó la atención. Estaba entre los más vendidos, lo compré y me lo leí. Y a partir de ahí, pues entre una mezcla de cabreo y una mezcla también pues de curiosidad, empecé a leer otros autores. Y me pasé pues prácticamente, empezando con algún proyecto empresarial pequeño, pero que tampoco me apetecía demasiado en ese momento, empecé a leerme muchísimos, muchísimos libros de otros autores. Entonces me pasé aproximadamente pues, te diría yo, entre seis y ocho meses, casi en mi casa leyendo. Entonces, y pensando mucho, y reflexionando. ¿Te consideras un buscador? Sí, yo siempre me he hecho muchas preguntas. He hecho muchas preguntas desde pequeño. O sea, que podríamos que decir Big One nace desde, por lo que veo, desde un sitio genuino, ¿no? Primero te ha servido para ti y ahora quieres compartirlo con los demás. Sí, efectivamente. Esto, como te contaba, yo empecé a leer autores y empecé a experimentar cosas que no había sentido en mi vida. Una paz muy grande y otra serie de experiencias y una serie de sensaciones que yo no había experimentado nunca. Entonces vi que había mucho más allá de tener empresas, que había mucho más allá del dinero, vi que había mucho más allá de todo lo que yo había conocido hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí, no sé cómo, llegó a final de agosto, porque era agosto, y una madrugada, pues me vino este evento a la cabeza. Me vino este evento, me vino el nombre y, bueno, no fue algo buscado. Yo no dije voy a crear, no. Entonces, bueno, pues empecé, me recuerdo perfectamente que empecé a tomar notas en un cuaderno, eran las dos de la mañana, era tarde ya. Y, bueno, pues al día siguiente lo leí un poco y dije, bueno, esto es una locura, esto es muy grande, ¿no? Entonces, porque ya me vino para hacerlo para mucha gente con muchos autores. Un poco el formato es casi el que me vino en ese momento. Y entonces, pues, bueno, lo miré y dije, esto es una locura, pero no me importó. Con un poco de ingenuidad también, quizás, o con mucho atrevimiento, pues empecé a moverme, realmente. Convencí a una persona que ahora juega un papel muy importante dentro de Bien Juan, que se llama Gonzalo, para que me ayudase a montar esto. Y me puse a ello. Entonces, a partir de ahí ha ido todo muy fluido, muy fluido. Se ha ido uniendo gente al proyecto de forma inesperada. No hemos puesto ni un solo anuncio de búsqueda de trabajo. Por ejemplo, Elena. ¿Puedes, ya un poco hilando más, Antonio, puedes a lo mejor darte cuenta que quizás estás alineado con lo que tienes que hacer y precisamente por eso es como que todo se va poniendo en su lugar? Sí, a ver, yo siento que es así. Porque ahí ha sido todo muy fluido y es un proyecto muy complejo. Son 16 autores que no son fáciles de traer. Eso es lo primero. Luego, pues, toda una serie de infraestructuras, la parte financiera. ¿Cuánta gente trabaja, por ejemplo, para...? Pues en estos momentos somos 13 o 14 personas. Lo digo porque hoy se han incorporado dos personas más y se van incorporando conforme las necesidades que vamos teniendo. Pero a tiempo completo somos ya 13 personas, 14, no sé exactamente. Pero, por supuesto, hay luego otra gente involucrada que no está trabajando todos los días con nosotros. En fin, que se mueve mucho. Bueno, pues no nos queda más ante esto, Sarnata, compañera de Sambala, de Cadena Home Radio, que no te he saludado. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. De cosas como esta solo nos queda congratular, ¿verdad? Y felicitar a gente que salga de estos proyectos, ¿verdad? Para expandir la conciencia, para que sigamos evolucionando y, bueno, pues todo un ejemplo. Me parece, bueno, muy valiente, ¿no? Porque muchas veces pensamos, pero de pensar a pasar a la acción me ha parecido algo maravilloso, ¿no? Que hayas dado este salto, ¿no? Del pensamiento a la acción. Así que te agradezco profundamente, ¿no? Porque es un ejemplo para, en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Sí, de crecimiento, de crecimiento, acercarnos a nosotros mismos. Pero vamos ya directamente a lo que toca, ¿no? Sí. ¿Qué es Bing One? ¿Qué se van a encontrar nuestros amigos en Bing One el día 12, 13 y 14? Pues mira, cuando me vino esto, me vino una descripción muy corta. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero, lo voy a poner entre comillas porque ya te digo que no fue algo buscado. Pero bueno, en ese momento a mí se me ocurrió una descripción muy sencilla, que es un foro de diálogo libre y plural acerca de qué o quiénes somos y nuestra relación con el universo. Eso es, digamos, que muy amplio y engloba muchas cosas y es algo inclusivo. Nuestra idea es no dejar nadie afuera, no es nada dogmático, no buscamos verdades absolutas. Bueno, entonces se planteó el formato, o plantea el formato de traer a muchos autores que cada uno dice una cosa, yo creo que al final todos dicen lo mismo, pero cada uno lo explica de una manera o con un estilo. Entonces ahí hay corrientes de otro tipo. Pues estás desde Jeff Foster, Mugi, está Sergi Torres, que está más en el movimiento Advaita o de plena conciencia, que va más por la línea de Gartol. Luego está, por ejemplo, Joe Vitale, que es muy famoso por su aparición en el secreto. La ley de la atracción. La ley de la atracción. Son distintas maneras. Entonces yo creo que están muchas de las corrientes que están representadas en Being One. ¿Hubo algo específico por lo que te decandaste por estos ponentes? A ver, a mí me habían marcado especialmente algunos. Entonces pensaba, bueno, tenía que estar. Por ejemplo, Neil Donald Wills. A mí me ha marcado tremendamente, tremendamente. Conversaciones con Dios. Y desde aquí aprovecho para que la gente, si les interesa, lo lean. Y por supuesto vengan a verlo a Being One. Pero todos me han influido. Todos. Todos me han influido. A lo mejor una frase, aunque sea del libro, una frase, una frase te hace clic. Te hace clic aquí dentro y te hace tomar conciencia. Claro, claro. ¿Es para ti de una manera como un objetivo cumplido el hecho de ver a la gente que tanto te ha ayudado a comprenderte a ti mismo, verla en un proyecto que tú estás creando y que a la vez este proyecto vaya a ayudar a tanta gente? Hombre, por un lado me hace mucha ilusión verlo. A todo el mundo le haría ilusión. Pero no fue la principal motivación. Yo cuando empecé a experimentar esa paz, a leer estos autores y a tomar conciencia de ciertas cosas, pensé que, bueno, que esto ha sido un regalo para mí. Yo siento un tremendo agradecimiento, un tremendo agradecimiento de que... porque yo no pienso que sea yo el protagonista. En realidad esto está sucediendo a través de mí, pero no solo a través de mí. Primero me ha tocado a mí y ahora es a través de muchísima gente. Dejémonos que todos nos abramos, ¿no? A que tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir a través de nosotros. Exactamente. Está sucediendo a través de mí, pero ahora también está sucediendo a través de Elena, a través de Gonzalo, de toda la gente involucrada en Bing One, de la gente que está comprando las entradas, incluso desde la gente que nos está escuchando y no va a venir. Esto está tocando, digamos, a muchísima gente. Entonces yo lo que siento es un tremendo agradecimiento de poder vivir esto y es lo que yo pretendo que venga gente y escuche, escuche con la mente abierta, sin dogmatismo, sin verdades absolutas, lo que tienen que decir estos autores. Y a lo mejor de, no sé, de 16 horas que estamos allí o de 30 horas, pues es interesante escuchar a algunos autores. Pero a lo mejor ya uno que tú no te esperas que te vaya a decir nada interesante, pero te dice una frase y algo dentro de ti, porque al final lo llevas tú dentro. Ellos simplemente te dan a lo mejor como una señal hacia allá o hacia allá. Se te abre, te hace el clic y con ese clic pues tú puedes tomar conciencia de ciertas cosas que hay dentro de ti. Entonces yo creo que solo con eso vale la pena. ¿Siempre ha sido Antonio Mola así de espiritual? Yo siempre he sido de hacerme muchas preguntas, muchas preguntas. Espiritual no, no nunca, yo me he considerado más bien materialista. Bueno, volviendo al tema de que, porque también para mí el hecho de que aparezca un macroevento como Bing One significa que hay un cambio en el inconsciente colectivo. Ya está apareciendo, se están manifestando cosas tan bonitas como esta, ¿verdad? Así es. Así es. Vamos a tener el pabellón principal con todos los ponentes, pero creo que también tenéis un pabellón satélite donde van a haber actividades, ¿verdad? Sí, en un principio solo se pensó en el pabellón principal con los 16 autores, pero luego sí que es verdad que parte de mi equipo me sugirió que abriésemos el pabellón anexo para otro tipo de autores. No podía invitar a todos, a mí me hubiera gustado invitar a muchos más, pero no era posible. Entonces hemos intentado incluir otros autores, algunos menos conocidos, pero son igualmente válidos. O sea, que aparte del cartel que está anunciado van a tener posibilidad de otros autores. Hay otros autores, todavía no hemos cerrado el cartel, pero... ¿Algo? ¿Algunas pistas? Pues es un tema que si te digo la verdad, siendo sincero, yo he delegado totalmente en unas personas de mi confianza porque yo no podía... ¿Españoles? Sí, sí, creo que son casi todos españoles o el 100% españoles. ¿Y esto va a coincidir con las otras o va a ser en los descansos o...? No, sí, es simultáneo. Es simultáneo. La gente podrá tener a dónde elegir. Puede elegir, incluso hay gente que puede no comprar la entrada para BIN One, para el pabellón grande, pero puede acceder al otro. O para tomar una primera toma de contacto con otras conferencias. En fin, que hemos intentado incluir al mayor número de corrientes o de autores posibles. Lo que nos gustaría es que fuéramos... Es un foro de diálogo libre y plural. Entonces, es lo que hemos intentado con este pabellón y yo estoy contento. Era algo que al principio a mí pues dije, hombre, yo ya tengo mucho lío con el pabellón grande. Esto es ya un poco... Entonces, no me pongáis más cosas y nosotros nos ocupamos y al final ha sido buena idea. O sea, que todo sucede porque yo simplemente he dejado de hacer. Claro. Ahí ya... ¿Qué crees que puede suceder en un fin de semana donde 10.000 personas van todos a su mismo objetivo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría después de que BIN One acabe? ¿Qué me gustaría conseguir? Pues para mí, ya te digo que lo más importante es que la gente que vaya lo viva porque más que... Esto es una experiencia, es vivir la experiencia. Entonces, es estar allí con tanta gente y ya te digo que para mí lo más importante es que la gente, pues con sus problemas diarios, como todos los tenemos, nuestros miedos, nuestras angustias, vaya allí y encuentre ese clic interno con una frase. A lo mejor ni siquiera se le dice un autor, a lo mejor se le dice el que tiene sentado al lado. Entonces, para mí lo importante es que la gente esto le ayude un poco a despertar un poquito su conciencia o a tomar conciencia de su ser interior y que le haga la vida como más fácil, con eso me conformo y creo que no aspiro a más, pues eso sería el mayor logro de BIN One y por supuesto BIN One no termina aquí, esto solo es el principio. Hablamos a la vuelta, nos ha dejado caer que BIN One no termina aquí, así que a ver dónde va a terminar BIN One. Nos da miedo el empresario de Valencia. Regresamos en Sambala en un segundito, hasta ahora. ¿Quieres algo? Dígame cómo lo hizo. Las personas no son lo que piensan que son, solo creen serlo. Y eso es lo más triste. Pásame la llave iglesia. No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona. Bueno, pues aquí seguimos adelante. Bienvenidos nuevamente a Sambala Café. Hoy estamos charlando con Antonio Moll. Es el fundador, quien está detrás del evento BIN One que tendrá lugar el día 12, 13 y 14 de mayo, en Madrid. Y antes de irnos a la Publi, nos había dicho, pero BIN One no se para aquí. ¿Dónde va a llegar BIN One, Antonio? No, no se para aquí. No se para aquí porque, como te he comentado, estoy yo de forma inspirada, pero yo me he enamorado del proyecto y pienso, absolutamente, tengo la certeza, de que es el proyecto, de momento, el más importante de mi vida. ¿Hablas de sacarlo a Europa? Sí, claro. Sí, vamos a hacer nuevos eventos por Europa. Volveremos a España, pero tardaremos unos años. O sea que sí, sí, nos vamos a Europa. No sé cómo se me ha ocurrido, pero bueno, sí. Lo he visto. Sí. Lo he visto. ¿Tiene ciudades y todo pensadas? Bueno, lo estamos estudiando en estos momentos y tenemos unas cuantas candidatas. Londres es una interesante. Londres es interesante, pero hay otras más interesantes. Vale, no quiero adelantar nada, pero pronto, pronto. Bueno, pues amigos que nos siguen desde Mindalia Televisión, muy atentos a BIN One y a lo que puede salir de aquí, porque a lo mejor está muy próximo a donde vosotros estéis. ¿Hablamos de saltar a Latinoamérica? Latinoamérica de momento no. Es mucho más complicado por temas logísticos. Pero no lo descarto, no lo descarto. Bueno, entre unos años no lo... Yo no descarto nada ya. Últimamente no descarto nada. Entonces, bueno, primero el grupo. ¿Qué dices? ¿Que se haga su voluntad? Irá surgiendo. Nos lo irá pidiendo, nos lo irá pidiendo. Esto ya te digo que toma forma cada día solo. Bueno, Antonio, me gustaría que te mojes un poquito y me digas de los ponentes que vienen. Sí. ¿Cuál de ellos dices tú como, wow, esta persona a mí me ha marcado? Esta persona, señores, si tenéis la oportunidad de ir a BIN One, no dejéis de escucharle. Bueno, a ver, yo ya he dicho que Neil Donald Walls. Entonces, personalmente yo, Neil Donald Walls es el libro que Conversaciones con Dios es el que más me ha marcado. Pero eso es a mí. Entonces, a cada persona le puede interesar o le puede resonar un libro o un autor. A mí, personalmente, Neil Donald Walls. Pero me parecen todos interesantísimos. Yo les estoy agradecido a todos por haber aceptado la invitación. Háblenos un poquito del libro. ¿De Conversaciones con Dios? Pues mira, yo tengo además una anécdota personal con este libro. Y es que ya a primeros de agosto, primeros de agosto o finales de julio, no recuerdo cuándo era, porque ya perdí un poco la noción de esto. Yo iba y venía mucho en el AVE Madrid-Valencia, porque tengo mi familia en Valencia y suelo viajar bastante. Entonces, veía siempre en la estantería el libro de Conversaciones con Dios, allí en una librería que hay en la estación del AVE. Y yo ya llevaba mucho lío en la cabeza porque me había leído tantos autores. Y veía a este hombre que decía que había hablado con Dios y decía, bueno, lo que me faltaba. Ahora este hombre dice que habla con Dios. Entonces lo miraba y decía, no lo voy a coger. Y así muchos viajes. Entonces ya a principios de agosto o finales de julio, ya digo, iba andando por Madrid con un calor terrible y bastante, no de muy buen humor. Y pasé por la casa del libro. Entré disparado hacia arriba. Me puse enfrente de Conversaciones con Dios. Lo cogí, lo pagué y me lo llevé. Así. O sea, de forma totalmente inesperada como muchas de las cosas que me están pasando. La magia, ¿no? Sí. Muy bonita. Cuando te abres esa magia y además la experimentas. Sí, es increíble. Son cosas que no puedo... Ojalá Bing One se convierta en un portal de apertura hacia la magia, ¿no? Pues es un poco lo que pretendo yo. Desde luego es lo que estoy intentando, que fluyan las cosas. Pues mucha suerte. Gracias. Sería muy bonito. Tanta gente. Sí. Y que... Uf. Tienes una misión importante. Estamos en ello y le estamos poniendo todo el amor que podemos. Entonces ya te digo, pues... Y me leí el libro y, bueno, pues a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque es un libro que me ha respondido muchas preguntas que yo he tenido desde siempre. Y, bueno, quizás a otra gente se las pueda responder. Pero eso te resuena o no te resuena. A mí me resonó por dentro como una verdad. O como una verdad. No es la verdad absoluta, pero como una verdad. Como algo que lleva adentro y, bueno... Al final, Antonio, y también las compañeras que están aquí, ¿qué es la verdad? Al final es un conjunto de creencias, todo, ¿no? Y la verdad es lo que nosotros... Lo que sea nuestra, ¿no? Decía Alejandro Jodorowsky. Decía Alejandro Jodorowsky. Si tienes que creer algo, cree lo que sea mejor para ti, ¿no? Claro. Por eso digo... Lo que más resuena en tu corazón. Efectivamente. Entonces, si no te resuena, por mucho que te digan este libro es fantástico, a lo mejor tú te lo lees y a ti no te resuena. No te dice nada. Entonces, por eso digo que a mí me resonó ese, pero a otra gente le puede resonar otro. Entonces, hay 16 autores y ya digo que a veces no, ni siquiera tiene por qué ser los 16 autores. Hay 5.000 personas cada día, o 6.000, no tengo clara ahora mismo el aforo. Pero, al final, cuando estás hablando, a lo mejor, con un señor que se te ha sentado al lado, que no lo conoces de nada, te dice una cosa y, a lo mejor, te hace ese señor click. Y no es el autor que estás escuchando. Es que puede ser... Al final, allí hay mucha gente y también es algo bonito, ¿no? Poder compartir, porque algunas veces... Entiendo también que algunas... A mí me ha pasado, porque en mi entorno nadie leía estas cosas. Es complicado, ¿no? Encontrarte con gente que esté en esta búsqueda o en este camino. Exactamente. Dime una cosa, cuando dices lo de debate, foro... Sí. ¿En qué espacios va a ocurrir este debate? Estos espacios donde poder debatir, imagino. No, bueno, es un foro de diálogo. Entonces, al final, son los autores los que están dando la conferencia. Lo planteo como foro, pero más de escuchar. Sí que es verdad que en el otro pabellón sí que van a haber algunas mesas redondas. Vale. Y luego, bueno, pues las gentes que están allí, con otra gente, como ya digo, afín, que no se van a sorprender porque estés hablando de un tema, pues pueden hablar entre ellos y dialogar y conocerse. Y a lo mejor hay gente que está un poco, pues se siente un poco sola y puede conocer a gente afín. En fin, que es algo yo creo que muy bonito. También hay talleres. También hay talleres. Sí, dentro del pabellón en grande hay tres talleres, uno por día, que son un poco más interactivos. Entonces, uno lo da Alicia Sánchez, que por otra parte no está dicho en ningún sitio, ni siquiera en la página web, pero Alicia Sánchez es una persona, una autora. Es muy conocida de la casa de Mindalia. Sí, Alicia a mí se me ha ocurrido desde el principio para que condujera el evento. Es decir, Alicia no solo va a hacer un taller. Alicia es una persona muy importante en Being One porque va a presentar el evento. Va a presentar a todos los autores y va a estar conmigo un poco dando la cara por Being One. ¿Vas a estar presentándolo tú también? Yo no. Yo me he reservado a hacerle una entrevista a Neil Donald Trump. ¿A quién no? Yo voy a estar, no voy a estar muy presente. Es un poco Alicia, creo que lo va a hacer muy bien. Es una chica que lo hace, tiene un don especial para mí y me vino ella. Entonces, ahora la he podido conocer más y, bueno, pues es una persona que te transmite muchas cosas y, sobre todo, mucha paz y a mí me está ayudando también. Y Alicia, pues da un taller que se llama Todo es posible. Luego hay otro taller que da Emanuel Dagger, que es un chico que viene de Estados Unidos, que sobre todo habla de prosperidad. Tiene un libro que se llama Prosperidad Fácil, que a mí me encantó. Y que veo que hay mucha gente que todavía tiene como muchos lastres o muchos conflictos con el dinero. Y, bueno, está bien escuchar a Emanuel a ver qué tiene que decir sobre eso. Y luego hay otro taller que es el de Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh está el domingo, da una conferencia y luego tiene un taller. Que el taller, yo le haré una pequeña entrevista, no voy a acapararlo tanto. Y luego hay una hora... Esto para que todos lo vean, para que todo el público asistente a las entrevistas que haces, vale. Yo le haré una entrevista, pero cortita. O sea, 20 o 30 minutos y luego estará una hora y donde la gente podrá preguntar a Neil Donald Walsh. Lo que ellos, bueno, a gente quieran. Seleccionaremos, obviamente no puede preguntar todo el mundo. Seleccionaremos las preguntas más interesantes y podrán interactuar un poquito. Entonces están las conferencias y los tres talleres. Muy bien. Y luego el pabellón satélite, pues más talleres y más conferencias. Hay talleres, hay actividades, creo que hay algo también de yoga, en fin. Se ha buscado un poco incluir todo lo que ha ido surgiendo, lo que ha ido viniendo. Nosotros tampoco es que hayamos ido buscando nada, más lo que ha venido a nosotros. Pues www.pinguan.eu es la página web donde, bueno, pues si quieren más información sobre este evento la pueden encontrar. Entradas y todo lo demás. Sí, tienen todo el programa, las entradas, todo. Y Elena Gómez, directora de comunicación. Bueno, yo es que me quedo callada porque le escucho a él y me miro con sus ojitos. Pero a mí me gustaría que hablases porque nos fuimos antes a publicidad y Elena comenzó a decir cosas tan bonitas, tan bonitas de Antonio, que yo creo que la repito ahora. Bueno, yo le busqué a él y también el universo me lo puso delante de alguna forma. Yo venía también de una época de trabajar en medios convencionales como periodista y también quería dar un giro a mi carrera, pero estaba un poco perdida. Sí que algo me llevaba un poco a una búsqueda de interior también. Entonces empecé a hacer un máster de desarrollo personal y un día en mi casa, en las redes sociales, me apareció Binguan. Entonces, bueno, se produjo allí una conexión de tener que ver qué era eso. Bueno, conocí a alguno de los autores, contacté con Binguan, con Antonio y bueno, yo creo que hubo, hay una conexión bonita, nos entendimos muy bien. Supimos que buscábamos lo mismo en ese momento y estamos ahora juntos en este proyecto. Un proyecto del que me he enamorado desde el primer momento. Trabajamos con gente maravillosa, gente que no está muy relacionada con el mundo del crecimiento personal, pero que le está poniendo un amor increíble a este proyecto y que por eso confiamos en que va a ser una experiencia única. Que recomiendo a todo el mundo que en este momento esté mirándose hacia adentro y sobre todo con la mente muy abierta y de vivir una experiencia única de compartir con muchas personas lo que es este evento que creo que va a ser único, increíble. Sí, único el primero, ¿no? Porque por aquí se dice que se va a seguir. Sí, sí, ese es el pistoletazo de salida. ¿Cada año en Madrid? No, 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 no. La intención es salir fuera, salir a Europa, eso lo tengo muy claro y a España volveremos, volveremos, pero a lo mejor dentro de tres, cuatro años. ¿Vamos a tener en ese pabellón satélite algo de movimiento, música, cantantes también o...? Pues hemos pensado en algo de música, lo que pasa es que le hemos dejado un poco... Porque a veces tanto crecimiento personal, tanto crecimiento personal es como, danos un poquito de alegría al cuerpo, ¿no? No, no, es que... Experimentar. Estoy totalmente de acuerdo. Así que por ahí métenos en el pabellón satélite para en los descansos irnos a echarnos unos bailes. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. No quiero... porque la gente tiene a veces un concepto de la espiritualidad como que tiene que estar meditando en un sótano oscuro, ¿no? No, no es así. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y no está reñido con pasárselo bien y con pasar un fin de semana agradable, conocer a gente y, ¿por qué no, música? Estamos mirando también el tema de la música y que la gente pase, sobre todo, esté a gusto y se lo pase bien. Eso es lo importante, eso es lo más importante. Entonces, ¿a España volveremos? Sí, volveremos, pero dentro de tres o cuatro años y probablemente el lugar elegido sea Barcelona. El retorno a casa a Barcelona. Sí. Al Palau San Jordi. Probablemente. Bueno, antes de terminar ya esta primera parte del programa, Sanata, nuestra compañera, ¿tienes alguna pregunta para alguno de nuestros dos invitados? Pues, mira, me he quedado con ganas de saber un poco más de tu historia personal porque nos has contado un poco, pues, que, bueno, tenías estas empresas, que vendiste todo. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que detonó esto, ¿no? Que, bueno, que nos contarás un poquito más de ti. ¿Qué detonó, que vendiste todo? Sí, o sea, ¿qué es lo que pasó dentro tuyo para que de repente, bueno, pues tienes esta, de repente baja esta idea, ¿no? Se descarga esta idea del being one, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Mira, el tema de venderlo todo o marcharme fue porque yo no estaba bien personalmente. No era feliz, no estaba, no sentía ningún tipo de interés ya por lo que hacía y tampoco me interesaba demasiado el mundo empresarial tradicional ni con la gente que me relacionaba. Lo digo así de claro y sinceramente, pero... Sí. Entonces, bueno, pues cuando has dedicado 15 años, prácticamente yo pasé mi adolescencia, no hubo, no hubo término medio, pasé de ser una adolescente a ser empresario con mucha, empezando desde la nada, luego con muchas responsabilidades. Entonces, bueno, pues no tuve ahí un intermedio y fue una carrera y no vi el fin, o sea, decía, bueno, pero esto es todo la vida, esto es... No. Entonces, bueno, ahí entré una crisis personal, entonces no... Pero, ¿y por qué ha sucedido lo de being one? Tampoco te lo podría explicar porque yo no lo busqué y vino, sin más. Yo lo único que he hecho es tener muchísima fe desde el principio, muchísima fe, porque a día de hoy me enfrento a temores, todos tenemos temores y a conflictos internos y, bueno, pues a día de hoy todavía lo sigo teniendo. Pero, al final, la fe es lo que me hace seguir, lo que me empujó al principio y, bueno, pues ahora también me hace seguir. Pero tenemos, pasamos nuestros momentos, ¿eh? El equipo de being one, que no sé qué era la gente que por montar esto estamos exentos de miedos, de temores o de conflictos internos. O sea, esto está moviéndonos a todos. Eso, estarán con nosotros hasta el final. Y antes, perdona, Víctor, antes mencionabas el tema económico, ¿no? Porque esto, dentro de la espiritualidad, es como un temazo, ¿no? Quiero decir, como tú siempre, digamos, te has llevado bien con este tema del dinero, de la abundancia, o has tenido aquí tus dudas o tus inseguridades, ¿no? ¿Respecto a qué? Me refiero que para, bueno, pues para montar un evento de estas características, ¿no? Pues, digamos que hay que tener este tema, ¿no? Siento que bastante resuelto, ¿no? Bueno, es un evento muy costoso. Financieramente es complicado. No es fácil de hacer. Pero ya te digo que, más que nada, para hacer esto hay que tener muchísima fe. Si tienes fe, lo demás no hay ningún problema. Entonces, te lo puedo decir, cuando alguien tiene una idea y no la saca adelante o le echa algo para atrás, son siempre miedos. Si tú tienes fe, yo se lo he dicho siempre, yo he empezado de la nada, he tenido pérdidas económicas importantes en mi vida, otras veces me ha ido muy bien. Eso no es importante. Lo importante es tener fe y empuje para hacer las cosas. Si tú tienes fe total y absoluta, puedes hacer lo que quieras. Eso lo tengo clarísimo. Con esas palabras de fe y confianza, nos vamos. Tenemos más tiempo. Sanata se queda con nosotros por aquí. Están los chicos de fuera ya, que ya queremos entrar. Elena Gómez, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Después de un mes ahí, email para arriba, email para abajo. Estamos aquí, lo hemos traído. Aquí estamos. Ha costado mucho traer a Antonio. Sacando nuestro poder. Antonio Moll. Bueno, a ver, a ver. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Últimas palabras para invitar a los amigos. Pues, lo que les diría es que que vengan, que vivan la experiencia. Al final, va a ser una experiencia única en España, que está hecha con mucho amor por parte mía, por parte de muchísima gente, que van a venir 16 autores que son un privilegio y estoy muy agradecido que hayan podido venir. Y que, pues, les esperamos a todos y que estoy seguro, estoy seguro de que van a salir con una energía diferente. Y que lo vamos a pasar fenomenal. Y lo van a pasar muy bien. Venga. Por supuesto. Seguimos en Samba la Café. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.